DJ Lore, vamos ¿Por dónde voy? Hermano, llévete Tú mías lo que eres Tú sabes lo que doy No digas nada Nunca sabes lo que mereces No se entiende los mismos dos veces Andas sabiendo que Si me voy no me verás volver Ya de esta manera te enviarte Estoy haciendo también decirle No, 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 no. No, 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 no. No me voy aún ni se lo quiero vengar Y ahora no siento tanto pero quiero cambiar Me gustaría tenerte Recuerdas para robar el amor No se puede matar Tú sabes de ti lo que pido No te ama Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Hermano, llevarte Conviles No te hagas Tú sólo te doy No digas nada Si ahora la llamo Me contesta Pasar maldades, siempre se presta, la indesente propuesta De bella, bella, bella esta compuesta Ya, tú sabes, te gasto En la que no se por un descontrol Ya por mi pena, por el alma Que de olvidar el pasado, me hizo un favor Esta es la luna, me llamo y solo quiero bandear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora le mojo, no pasa por mi mente Ya sabes, te pido, te pido, no te hagas No sabes cómo soy y por dónde voy Hermana, que vete conmigo No te hagas, tú sabes lo que doy No digas no de mí Díselo, bomba